Noticia de última hora, Firulais ha sido arrestado en una redada. Firulais se encontraba planeando una nueva fechoría cuando la policía irrumpió en el barrio. De inmediato fue remitido a las autoridades, los cargos son múltiples. Desde hurtar un pollo hasta organizar un robo en pandilla. Pero veamos el historial delictivo de Firulais y el modus operandi de la banda. 24 de octubre del 2018, eran las 10 am cuando en la pollería El Ganso Alegre, Firulais fue captado robando un pollo. El dueño estaba desprevenido y es en ese momento donde Firulais aprovecha el descuido y se roba la mercancía. Para posteriormente abandonar el lugar del delito con total tranquilidad. 13 de marzo del 2018, nuevamente vemos a Firulais siguiendo a su víctima. El hombre de aproximadamente 42 años no se percata de que está siendo vigilado. De pronto Firulais le roba la bolsa. El hombre trata desesperadamente de perseguirlo, pero Firulais es realmente veloz. Nuevamente el 13 de octubre a las 3.30 pm, Firulais entra a una casa. Se presume que tenía unas perras ganas de robarse unas croquetas. Aquí vemos como intenta meterse. Las cámaras captaron todo y como siempre las autoridades brillaron por su ausencia. 5 de mayo del 2015, Firulais junto con sus cómplices, uno conocido como el Tobi y otro conocido como Fifi, fueron captados robando una llanta. El auto era uno de lujo. Mientras Fifi vigilaba que nadie los viera, Firulais y el Tobi robaban el neumático. En esta ocasión, una vecina chismosa se percató de la fechoría y al verse descubiertos huyeron del lugar. En el 2016, acompañado de toda su manada, se organizaron para desvalijar un auto. Eran altas horas de la madrugada cuando Firulais y su banda cometieron el robo. Se dice que tienen una red de venta de partes robadas, pero lo impresionante es la velocidad con la que cometieron el robo. Pero, ¿qué o quién está detrás de todo esto? Se dice que Firulais está comandado por el Brian, ya que fueron captados juntos en video. Después de un cuerpo operativo, Firulais fue perseguido por las autoridades. La persecución duró varios minutos, hasta que Firulais por fin fue arrestado. Firulais podría quedar libre en las próximas horas, puesto que ya le dio una muy buena mordida al juez. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Cree que Firulais merezca salir libre bajo fianza? Yo me despido. Buenas noches.